Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión les traigo un video que me han pedido infinidad de veces, que es cómo poder espiar con nuestro iPhone de una manera muy fácil y muy sencilla. Si tú quieres saber cómo se hace esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. En esta ocasión les traigo un video muy interesante porque aprenderemos a hacer este tipo de cosas que en verdad es muy funcional, incluso cuando estemos en una situación de peligro, que necesitamos tener alguna prueba o grabar, o por nuestra propia seguridad, es algo que nos va a servir bastante porque vamos a lograr hacer grabaciones de video sin que la otra persona se dé cuenta, de una manera muy muy simple. Si ustedes son seguidores del canal se darán cuenta que hace tiempo les traje un video el cual trataba de eso, pero lamentablemente en las últimas versiones ya no era compatible. Así que vamos a comenzar. Simplemente les voy a explicar cómo funciona el truco y cómo es que es un truco, ya que no se puede hacer simplemente con una función básica. Entonces vamos a comenzar. Simplemente si nosotros bloqueamos nuestro dispositivo y lo volvemos a desbloquear e intentamos estar grabando, simplemente vamos a ponerlo en el modo de grabación. Si nosotros damos clic aquí en grabar, se podrán dar cuenta que va a ser un sonido de que inició la grabación, entonces vamos a estar grabando. Pero si nosotros queremos que la demás gente no se dé cuenta, por ejemplo en esta situación la persona se dará cuenta porque se ve en la pantalla que estamos grabando y tratamos de salirnos. Espero que hayan escuchado. En ese momento se detuvo la grabación, entonces lamentablemente pues este truco no nos serviría de nada. ¿Cómo vamos a hacer esto Mau? Pues muy simple, simplemente vamos a desbloquear nuestro dispositivo. Nos vamos a ir a lo que es la cámara. Estando aquí en la cámara pues obviamente tenemos que activar el modo de video y vamos a comenzar a grabar. Una vez que estemos grabando, obviamente aquí tampoco nos podríamos salir porque simplemente la grabación se detiene. Espero que lo hayan escuchado. Entonces lo que vamos a hacer es abrir la cámara. Una vez estando aquí, simplemente comenzamos con la grabación de nuestro video. Una vez hecho esto, vamos a deslizar la parte de hacia arriba para simplemente lanzar lo que es el centro de notificaciones. Ya sabes que si tienes un iPhone XR lo tenemos que hacer de la izquierda. Si tienes cualquier otro dispositivo que no sea de la línea X, pues lo que tenemos que hacer es simplemente deslizar de abajo hacia arriba. Una vez estando aquí, simplemente lo que vamos a hacer es deslizar hacia la izquierda y vamos a tener este panel que es similar al que tenemos cuando nuestro dispositivo está bloqueado que es esta barra de widgets. Incluso aquí podemos estar navegando un poco, estar simulando que estamos grabando un poco. ¿Y qué vamos a lograr con esto? Pues en este momento estoy grabando, simplemente lo voy a tomar y voy a empezar a grabar un poco de la cámara de aquí atrás para que sepan que es el video que estoy haciendo en este momento. Entonces, pues simplemente lo vamos a dejar corriendo, va a seguir grabando y ustedes se preguntarán, oye Mau, ¿pero eso qué nos gana? Pues simplemente si queremos ocultar que estamos grabando lo que hacemos es que tenemos el dispositivo de esta manera y la otra persona obviamente no se va a dar cuenta que estamos grabando porque pues la pantalla se nos ve este tipo de cosas. Podemos estar diciendo que estamos checando las noticias, que estamos verificando otro tipo de información y la persona no se va a dar cuenta. Entonces simplemente cuando ya hayamos acabado de grabar lo que queremos simplemente vamos a deslizar de abajo hacia arriba. Como pueden ver aquí está la grabación, simplemente nos salimos rápidamente y pues la grabación en este momento se para y si queremos verificar simplemente lo que hemos grabado este fue el primer video que grabé, este fue el segundo de prueba que hice y este es el video real que estuve grabando de prueba en el cual simplemente voy a adelantarlo un poco para que puedan apreciar. ¿Se acuerdan que les dije que estaba grabando la parte de la cámara? Como pueden ver en este momento podemos ver que tenemos la grabación de manera espía y les aseguro que nadie se dará cuenta que están grabando. Este truco es más sencillo que el anterior espero que lo aprovechen bastante porque en verdad es una excelente función tanto por seguridad, por cualquier cuestión les va a servir bastante a todos ustedes y este truco está disponible tanto para iOS 12 como para iOS 11 les va a funcionar sin ningún problema. También aquí les dejo mis redes sociales, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cuestión directamente ahí en mis redes sociales y en el grupo de la comunidad aquí abajo en la cajita de información les dejo ese link para que lo chequen tampoco se olviden checar las tarjetitas, videos muy recomendados y una encuesta que les estoy dejando ahí y tampoco olviden suscribirse en el botoncito que les dejo en esta parte de su pantalla y algunos videos muy recomendados que YouTube te recomienda basado en tus intereses ya saben que nos vemos en un próximo video ahora sí ya videos del iPhone XR gracias por todo, nos vemos Bye